El 27 de mayo al 5 de junio son unas fechas en las que se llevará a cabo la Feria de Libros del Trabajo. Entonces hicimos un reacomodo de los espacios para que todo el área de venta, donde van a estar precisamente las principales casas editoriales, que estén todas en un lugar, en conjunto, el área que tiene que ver con los invitados especiales y con los talleres para niños o para adultos, pero que tienen que ver también con animación a la lectura en un mismo lugar, también se va a montar una gran carpa en donde ahí estarán las instituciones invitadas, como el Instituto Nacional de Antropología, que es nuestro invitado especial, pero también está ahí la NARRO, obviamente la propia UAC, estamos viendo que el Instituto Politécnico también nos acompaña, la Universidad de Chapingo, en fin, toda la parte de instituciones educativas o invitadas, que en este caso no lo mencioné Celina, estarán en esa gran carpa que estará aclimatizada. En esta ocasión, mi idea es reducir un poquito las presentaciones, hacer presentaciones con personalidades mucho más fuertes, de mucho impacto mediático también, más aparte del talento local, un poquito reducirlas para que haya oportunidad de que la gente pueda ir tranquilamente y el propio expositor pueda tranquilamente explayarse en su presentación de libro. Yo creo que es más grande la experiencia de estar, sobre todo que ahora buscamos, nuestro reto principal es que vayan más familias, van muchos en niños, que eso es importante, pero ahora lo que queremos es que el público más adulto nos acompañe y sea una parte fundamental de los usuarios y visitantes de esta feria. Gracias. 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 Gracias.